Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Dr. Pedro Finol y soy el Dr. Ojo. Hoy vamos a hablar de un tema súper apasionante y es las consecuencias de los esteroides sobre el ojo. Como sabemos, los esteroides o corticoides, como también se les conocen, son sustancias orgánicas que inclusive forman parte de muchas moléculas o sustancias del organismo. Por ejemplo, muchas vitaminas y hormonas del cuerpo son esteroides. Como sabemos, hay ciertas situaciones oculares en donde los esteroides son sumamente importantes. Una de ellas son cualquier procedimiento quirúrgico que realizamos al paciente. En el ojo, por ejemplo, una cirugía de terígeno o de carnosidad, una cirugía de catarata, una cirugía de glaucoma, cualquier cirugía de la retina, cirugía de estrabismo, en fin, cualquier cirugía del ojo amerita el uso de esteroides. Asimismo, los esteroides son sumamente importantes en el tratamiento de enfermedades oculares como las uveitis, que son condiciones que inflaman el tracto uvial del ojo que constituye lo negrito del ojo llamado iris, el cuerpo ciliar, que es donde se sintetiza el humor acuoso, el fluido interno del ojo, y la coroides, que es una capa muy vascularizada, localizada en la parte posterior del ojo. Cuando estas tres partes del ojo se afectan o se inflaman, generan un proceso llamado uveitis. En las uveitis, obviamente, necesitamos el uso de los esteroides. Ahora bien, estos esteroides los vamos a encontrar, digamos, en el mercado como dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, fluorometolona, todo lo que termine en ona usualmente son esteroides. Es importante resaltar que hay enfermedades como el lupus eritematoso sistémico y la artritis formatoidea que ameritan el tratamiento con esteroides de manera oral, o sea, por vía oral. Entonces, este tipo de pacientes que requieren esteroides a largo plazo tienen principalmente dos riesgos importantes en el ojo. Los principales riesgos son básicamente el desarrollo de la catarata, que como sabemos es cuando la lente interna del ojo se torna opaca. Por otra parte, otra de las consecuencias nefastas de los esteroides sobre el ojo cuando son usados a largo plazo es la presencia de glaucoma. La presencia de glaucoma se ha estudiado que puede ser debido no solamente a los esteroides sistémicos, es decir, tomados, sino también al uso de los esteroides en colirios, a los esteroides en goticas. Entonces, es importante resaltar que los esteroides tópicos pueden generar en el ojo, además de la presencia de catarata, un aumento en la presión del ojo. ¿Y cómo los esteroides aumentan la presión del ojo? Básicamente, por los siguientes mecanismos. El primero, los esteroides tienen la tendencia a tornar el humor acuoso, que es el fluido interno del ojo, un poco más espeso. Hacen que existan unos cambios de osmolaridad dentro del ojo o aumentan la osmolaridad del humor acuoso y eso genera que el humor acuoso esté un poquito más espeso. Y por supuesto, si está más espeso, se le hace más difícil salir. Por otra parte, los esteroides aumentan la presión venosa de pie escleral. ¿Qué significa eso? Que hay una serie de venitas sobre el ojo y que esas venitas se tornan un poquito más hipertensas y eso es lo que hace que la salida del humor acuoso de ese fluido interno se dificulte más. Por otra parte, los esteroides también generan un aumento en la síntesis de una sustancia llamada ácido hialurónico a nivel de la trabécula, que como sabemos es el sitio de drenaje del humor acuoso desde el interior del ojo hacia el exterior. Por otra parte, los esteroides también generan un cambio en la conformación de ese músculo que hace que la trabécula se contrae y relaje para que drene el humor acuoso. Recordemos que la trabécula, que es ese sistema de drenaje, es como un verdadero músculo. Entonces ese pequeño músculo sufre unas alteraciones en su disposición, en su trayecto que hace que la salida del humor acuoso sea mucho más difícil. Con todo esto es importante decir que es trascendental que no usemos estos tipos de esteroides por mucho tiempo, solamente vigilados por un hostalmólogo competente. Eso significa que si el hostalmólogo le indicó a usted este tipo de colirios llamados esteroides, eso no quiere decir que usted los va a usar para toda la vida. Sabemos que si se genera un glaucoma esteroideo, el paciente puede prácticamente perder su visión y entrar en un proceso de ceguera. Entonces es importante que cada vez que usemos estos esteroides, lo usemos bajo estricta vigilancia del hostalmólogo. Espero que esto les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y comentar que otros videos les gustaría que pudiéramos realizar para su bienestar. Soy el Dr. Pedro Finol, soy el Dr. Ojo y hasta una nueva oportunidad.